Entrega Bertruy 5, de 10 calles, con concreto hidráulico. Villahermosa, Tabasco, a 3 de marzo, de 2015. Al inaugurar 5, de 10 calles con concreto hidráulico en la colonia Miguel Hidalgo Primera Etapa, el alcalde Humberto de los Santos Bertruy afirmó que en estos 10 meses de trabajo, que aún quedan, reforzada con unas obras de drenaje, agua potable, caminos y vialidades, subrayando que por primera vez en muchos años a esta localidad se le han invertido 14.726.076 pesos. Aquí en la Miguel Hidalgo hemos invertido mucho más de lo que se había hecho en muchos años. Esta zona es donde más carencias ha habido de manera histórica y es primera vez, que se les viene a dar lo que en justicia les corresponde, reconoció el edil capitalino, al exponer a colonos que fue lo que le instruyeron al elegirlo como su presidente municipal. Cuando uno obedece lo que el pueblo ordena, es muy difícil que cualquier gobierno se equivoque y no queremos equivocarnos, sino ser efectivos, eficientes, ser un gobierno que haga y corresponda lo que la gente necesita y demanda, enfatizó el primer regidor, entre aplausos de la gente. El corte inaugural fue para las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Arista, 16 de septiembre, Hermenegildo Galeana y Mariano Abasolo, un total de 3.588 metros cuadrados con distancia de 605 metros lineales y un costo de 3.600.232 metros, en esta primera etapa que beneficia a 3.000 habitantes, confirmó el director de obras, Juan José Rodríguez Hernández. Acompañado del secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ferrer Aguilar y la diputada Casilda Ruiz Agustín, de los Santos Bertrulli acentó que el gobierno del motor del cambio, está convencido que el ciudadano no tiene ni está obligado a agradecerle nada a ningún gobierno, y tampoco a esperar esas muestras. Explicó también, que el hecho de invertir en obras de drenaje, pareciera que el dinero se entierra y no reditúa políticamente al gobierno que se atreve a hacer eso y que por esa razón no se debe hacer, pero estamos convencidos como dice la izquierda internacional desde hace muchos años, hay que mandar obedeciendo y por eso acatamos el mandato. Por eso invertimos muchos millones y horas de trabajo para resolver en gran medida el problema del drenaje en toda la zona, añadió el municipio, flanqueado por el coordinador general del sistema de agua y saneamiento, Jaime Izquierdo Cofín. Gracias. Gracias.